Bueno, seguimos en nuestro recorrido por Chivor, Boyacá y vamos por acá a hablar con Omar Perilla que nos va a contar acerca de su emprendimiento, también la parte de arte, ya en un poco más, digamos, para joyería y demás, frente a las edades así como esa. Cuéntenos acerca de su proyecto, Omar. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Omar y pues sí, pues me nació la idea porque como yo soy natalca de Chivor y me gusta el arte, la verdad, me gusta mucho trabajar en este tema. Entonces, me dio la idea de empezar a hacer joyitas, pulseras, anillitos, pero la verdad es como cosita artesanal, pero también mezclarle así en joyería, o sea, tallar piedritas y eso. Bueno, usted está viendo ahí el video que nos comparte del trabajo que está haciendo, los puede estar viendo ahí en sus momenticos. Sí, señor. Piedras como estas talladas. Sí, también, esas se extraen de la mina y entonces las saca uno y las que se mandan a tallar, se meten a proceso, se tallan y de aquí sacamos para los anillos, se meten en oro y también en platería, o sea, como el cliente lo vaya pidiendo, entonces ahí se diseñan varias joyitas y se tiene, por ahí tenemos un catálogo, pues lo estamos tratando de habilitar, lo estamos montando, entonces pues, muy pronto va a estar disponible para que la gente lo vaya viendo. Estas piedras que usted nos muestra acá, ¿cómo se llaman? Esto se llama morralla, de acá sacamos nosotros las esferas para las pulseras que le mostramos ahí, entonces de ahí se le hace un proceso, se permanecean y se perforan, se rebondean y se sacan, se sacan, se hacen las esferas para hacer las pulseras, para que le puedan mostrar una demostración más o menos como quedan. Muy bien, muy hermoso. Entonces, sí, se permanecean, se rebondean, se brillan y luego se perforan y ya pues, de último se meten a las pulseras, sí, o collares, también hacemos collares, así. Entonces, sí, pues me lanzó la idea de hacer ese... Bueno, Omar, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? ¿Cómo va a ser para contactarlo para cualquier familia? Sí, claro, me encuentro en Instagram, Facebook, WhatsApp, bueno, como emeralta, joyería. Entonces, estoy con una compañera, una compañera que en este momento no está acá, pero entonces, esa comida de trabajo, que me colaboraba harto con publicidad y con todos los catálogos, entonces, sí, tenemos la tarjeta pues ahí para que los conozcan y vayan conociendo todos los trabajos, todos los que nosotros hacemos. Bueno, llevamos ahora en la descripción del video, vamos a dejar los datos, para que contacten a Omar Perilla, a Luis Sánchez, emeral, emeral, joyerías. Emeral joyerías, sí, señor, en Instagram, está en TikTok, nos estamos tratando de expandir, o sea, publicaciones y cosas. Bueno, gracias, Omar. Entonces, bienvenido a Show, y siempre, cuando quieran, pues aquí estamos a la hotel y podemos ir a las minas y también podemos ir a darle la demostración cómo la sacamos allá, cómo está el proceso, ¿sí? Entonces, eso es la idea. Muchas gracias, ya sabes, comparte el video y acá lo esperamos. Sí, claro, mucho gusto, claro. Bienvenido. Te esperamos. Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.